Este mamarracho vamos a hablar de un artista en serio porque está de visita en nuestro país, el violinista líbanez llamado Ara Malikiani. Cami estuvo charlando con él sobre esta visita al Uruguay, sobre el concierto que va a estar brindando el próximo 16 de abril en el Auditorio Nacional de Soda. Ara Malikiani, una vez más en Uruguay, ya se ha presentado una vez y vuelve por segunda vez con un nuevo show. Y aparte, acabas de ganar un premio Goya. Pues sí, era inesperado para nosotros, para la mujer y yo, pero muy contento. ¿Cómo ha sido ganar este premio Goya, el mejor documental? Bueno, el trabajo lo ha hecho Nata, mi mujer, porque ella ha hecho todo el documental, la ha ideado, la ha grabado durante cinco años, más seguido por todo el mundo prácticamente para grabar material. Y luego lo más duro fue recibir, al fallecer mi padre, pues recibió 25 cajas de cosas que mi padre había guardado, desde sus abuelos, así que en estas cajas había la historia de prácticamente tres generaciones, había vidas de varios países, varios viajes, varias guerras y genocidios, así que todo esto se lo contó en el documental y a través de mi camino. ¿Qué lugar tiene la música? ¿Qué lugar tuvo el violín? Pues a aquella época ya había empezado a tocar el violín durante la guerra y como a veces no iba mucho al cole porque no se podía ir, pues mi padre aprovechaba y me encerraba en una habitación y a estudiar, así que el violín era en mi vida siempre presente, con las épocas malas o las buenas siempre he estado ahí. ¿Y a los 12 años tocaste el violín por primera vez, digamos, en público? Pues sí, fue en el Líbano, el Líbano es un país que en aquella época pues vivía una guerra, pero cada vez que había una tregua de unos días, pues los libaneses lo que tenían era con mucha ganada de vivir y siempre cada vez que había una tregua pues eran muy optimistas, reconstruían todo el país y cuando había tregua pues organizábamos conciertos y yo tuve la suerte que a los 12 años pues toqué mi primer concierto solito delante de un gran público, así que no que tenía mucho mérito porque era el único violonista, pero lo disfruté muchísimo y a partir de ahí me di cuenta que es lo que quería hacer. Yo lo que quiero transmitir es belleza, emociones, yo creo que es lo que está hecha la música, la música es para penetrarte, para emocionarte y además yo soy una persona que vive de los directos, de los concertos directos es lo que más me gusta hacer y cuando estoy en un escenario pues siento la responsabilidad y el deber de transmitir todo lo que siento al público, que se ha molestado, se ha comprado su boleto y yo creo que siento mucho agradecimiento y siento la responsabilidad de hacerles felices a través de la música. La música es universal, la música a través del arte, la música nos entendemos por todas las partes del mundo, yo creo que la música te sensibiliza, te conciencia y yo creo que cualquier ser humano que ha tenido acceso a la música o al arte o al arte o a la belleza de todas estas cosas del arte, pues yo creo que cuando crezca, cuando más tarde no puede dedicarse a la violencia o la delincuencia, yo creo que el arte hace mejor nuestra sociedad y lo necesitamos, bueno encima me imaginaba, es verdad que cuando vives una guerra no piensas mucho en el futuro porque primero tienes que sobrevivir el presente, pero es verdad que yo siempre quería ser músico, vieronista y cuando sueñas ser vieronista pues te imaginas estar en un escenario delante de un público, eso siempre lo he soñado, claro. Qué bueno, bueno, muchísimas gracias y entonces invitamos a todos que se acerquen el 16 de abril al Auditorio Nacional del Sodere a vivir un show musical impresionante, pero sobre todo con muy buena energía y como decís vos, como si fuese el último. Muchas gracias. Muy bien, quedan instaladas. Qué difícil el violín, ¿eh? Es el instrumento de cuerdas más difícil de tocar. ¿Sí? Sí, porque a diferencia de la guitarra no tiene trastes, ¿está? Como para ubicar las notas tenés que ubicarla mediante la medida y aparte las cuerdas suenan a su vez que vos la tenés que tocar con el arco, ¿no? Entonces tenés que darle a la cuerda y tenés que darle a la nota. Es tremendo, es tremendo, pero es lindo. Suenan los violines, ¿no? Te puede armar con lo que quieras, drama, amor, ¿no? Sí, 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 con cara, con lo que quieras, te puede dar la alegría y te puede dar eso de... La suavidad. Que le empezaste a tocar las notas y te empiezas a cantar el... Tal cual. Qué divino. Es tremendo. Bueno, y hablando de música, pero ahora con otra disciplina.